Un 13 de junio de 1874 nacía Leopoldo Lugones. Gracias a él, hoy, escritores y escritoras, festejamos. Voy a compartir con ustedes un fragmento del cuento La Metamúsica que se encuentra en el libro Las Fuerzas Extrañas. El pobre Juan tenía una debilidad, la música. En sus buenos tiempos, cuando el padre opulento y respetado compraba palco, Juan podía entregarse a su pasión favorita con toda comodidad. Después acaeció el derrumbe. Títulos bajos, hipotecas, remates. El viejo murió de disgusto y Juan se encontró solo en esa singular autonomía de la orfandad que toca por un extremo al tuburio y por el otro a la fonda de dos platos sin vino. Por no ser huésped de cárcel, se hizo empleado, que cuesta más y produce menos. Pero hay seres timoratos en medio de su fuerza que temen a la vida lo bastante para respetarla, acabando por acostarse con sus legítimas después de haber pensado 20 aventuras. La existencia de Juan volvióse entonces acabadamente monótona. Su oficina, sus libros y su banqueta del paraíso fueron para él la obligación y el regalo. Estudió mucho convirtiéndose en un teorizador formidable. Analogías de condición y de opiniones nos acercaron, nos amistaron y concluyeron por unirnos en sincera afección. Lo único que nos separaba era la música, pues jamás entendí una palabra de sus disertaciones, o mejor dicho, nunca pude conmoverme con ellas, pareciéndome falso en la práctica, lo que por raciocinio encontraba evidente. Y como en arte la comprensión está íntimamente ligada a la emoción sentida, al no sentir yo nada con la música, claro está que no la entendía. Juan le explicaba a su amigo que la escala musical está representada por una serie de números cuya proporción, tomando al do como unidad, es bien conocida, pues la armonía se halla constituida por proporciones de número, o en otros términos se compone de la relación de las vibraciones aéreas por un acorde de movimientos desemejantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!